Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Con Oportunidad 1424 estamos creando futuro y cambiando el país. Un programa del Gabinete de Política Social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico profesional y escenas de rutas formativas. Donde fomentamos sus valores sociales y apoyamos sus emprendimientos con capital semi-care. Oportunidad 1424 es cambio. Conoce más en oportunidad1424.deo. Gracias a Dios y gracias a ustedes por Intiqueando RD ya está en el aire. En una versión VIP, a conversar en una versión Premium Special Guest, a conversar sobre el mundo fabuloso del golf. Hoy, los que hemos tenido el placer de ver golf por televisión, sabemos. Ah, yo pensaba que ya tuvieron la ventura de tu vida. Yo he visto un campo de golf como Cádiz llevando. No, no seas mentiroso. Tú juegas golf, ya a ti te descubrieron. Yo soy socio de una recientemente, pero todavía me llegué al carnet. Me hice socio en un club. Bueno, no voy a decir una inversión aquí. Entonces, me toca como socio del campo de golf. Uno de los golfs más prestigiosos. Con un P.G. Que no lo tiene cualquier campo de golf. Y tiene playa ese campo. Y tiene playa ese campo. Lo sé todo. Aquí está. El hombre que nos habrá de hacer sudar la fiebre del golf en la República Dominicana. Aquí está mi hermano Feli Olivo. Bienvenido. Y Olivares. Olivo Olivares. Olivo Olivares. Señores, muchas gracias. F.O.O. Muchas gracias, señores. Me siento como de glamour y de prestigio. Como debe ser. Tiene el señor aquí sentado. ¿Es su dinero? Bienvenido. Se siente. A veces yo te pierdo el cariño. No, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Anabel, gracias de verdad. El golf es un pilar del país. Y es bueno siempre que la gente conozca más del golf. Y para eso estoy yo, ¿verdad? En cualquier parte del país se puede hacer un campo de golf. O eso hay que hacerlo con lugares preseleccionados. ¿Cuál es la depuración para un campo de golf? No, el terreno. Obviamente tú tienes que tener una pluviometría, ¿verdad? O sea, que te llueva controlado para que tú puedas tener... Tiene su sitio que llueva. Tiene que ser un sitio donde haya lluvia o que tú tengas agua cerca. ¿Tú entiendes? Porque un campo de golf consume mucha agua. Por eso muchos campos de golf dominicanos. ¿Este es mi cámara? Sí. Ah, ok. Hola. Por eso muchos campos de golf tuve que principalmente de las áreas turísticas lo hacen al lado del mar. Porque nosotros tenemos una... Usamos una grama que se llama Paspalum. Que es genéticamente creada para que aguante la salinidad y que se pueda mojar con agua de mar. Entonces, por eso, eso baja costos. Tú no tienes que almacenar agua. Sencillamente las alas del mar. Las filtras. Le pones los componentes agronómicos y mojas. O sea, que hay que ponerle su agua filtrada. Bueno, tiene que filtrar esa agua porque esa agua viene con mucha salinidad para bajarle un poquito. La que la ñoñería del campo. No, pero el campo soñoño. Soñoño. Sí, soñoño. ¿Y qué hace por ejemplo con las inundaciones? Cuando se ha inundado, por ejemplo, esos campos de golf de sitios famosos de aquí. Por ejemplo, con la inundación que tuvimos en noviembre y la del año pasado. ¿Qué se hace? ¿Cómo se recupera? Básicamente los campos son muy difíciles que sufran. Por ejemplo, hay algunos que sufren. Por ejemplo, el campo que está en el grupo de Barceló, de Lakes. Ese campo está muy por debajo y está rodeado de manglares. Obviamente, cuando llueve, sube y se tiene que inundar. Cocotal también sufrió mucho porque le pasa igual. Eso eran manglares antes. Entonces, pero la mayoría de los campos no sufren. Lo que sufren es la estructura turística, la cazaclub, las vías de acceso, se caen árboles y todo. Y eso es lo que básicamente obliga a que tengan que cerrar los campos de golf cuando hay una emergencia nacional. Pero generalmente eso no es lo que sucede. Ahora, cuando sucede, el bolsillo tiene que estar preparado porque para tú recuperar el campo te toma mucho tiempo, te toma mucha inversión. Sí, un campo de golf de alto perfil como diente perro o corales o punta espada. Estamos hablando de un millón de dólares al año de mantenimiento. ¿Qué? ¿Cuesta un millón de años? De dólares al año. Y un millón y hasta más. ¿Te variaste, Manu? Y hasta más. Yo le voy a decir que cuesta un millón de años de mantenimiento. De años luz. Un millón de dólares para darle mantenimiento. Sí. Recuerda que el campo de golf, el negocio que tiene, no solamente que la gente lo juegue, sino el negocio inmobiliario. Generalmente. ¿Cuál es el negocio inmobiliario? Bueno, tú compras una casa, tú compras un solar donde quiera y te cuesta 20 pesos, ese solar, el metro. Pero si tú le pones un campo de golf y tú le das acceso al campo de golf y le das vistas al campo de golf, te cuesta 100. Como tú ahora. Entonces esa revaloración que te aporta, como la casa que tú compraste allí, donde tú me dijiste. No, pero tampoco es que tiene gran valoración porque queda cerca de la casa de Alex Rodríguez. Sí, exacto. No es nada. Volver a los dos. No es nada. Ya, normal. No es nada. Feli, yo creo que la gente se preguntará, ¿y por qué es que ellos están hablando así con el de golf? El que no te conoce. O sea, tú eres un perito del golf. Tú estudiaste golf. O sea, tú das curso de golf. ¿Dónde te graduaste de golf? Exacto. ¿Por qué te pana sabe de golf, por ejemplo? Cuando yo vine de Aso, yo lo he tenido en una fábrica de blog y la dejé funcionando allá. Y vine para acá a vender. Mi primer empleo aquí fue vendiendo bolígrafos por la UAS. O sea, literal, yo tenía 22 cabezotes sacando cabezotes. ¿En serio? ¿Qué tú estudiaste? Yo tengo dos carreras, administración de empresas y mercadeo. ¿Que no tiene que ver con golf? Una maestría no nada tiene que ver con golf. Porque el golf, tú no estudiaste ingeniería en golf. No, no. Yo estando trabajando donde laborábamos juntos, usted en su área y yo en la mía, donde nos conocimos en el 2003, cuando nosotros, en 2004, ya yo tenía, ese mismo año yo comencé mi programa de televisión. Y ya mi programa de televisión, el 26 de abril de este año, cumple 20 años. ¿Entiendes? Y mi empresa tiene 24 años, cumple 25 en julio. ¿Pero tu programa de televisión era de golf? Es de golf. ¿Siempre ha sido de golf? Sí, sí. Siempre ha sido de golf. Se llama Fiebre de Golf. Fue el primero, el pionero. Me atrajo mi hermano Prieto, Toñeto Ramírez, que descanse en paz. Él fue mi primer productor. Él fue quien me instruyó cómo hacer televisión. Porque yo lo que hacía era televisión, pero vendiendo. Yo nunca estuve del frente de las cámaras. Y un buen día me acorralaron ahí un grupo de delincuentes, amigos míos, que son, ellos saben quiénes son. Entre ellos, Carlos Azar, que es de la agencia publicitaria, que a él le debo. Básicamente, el hecho de que yo acogiera estar frente a las cámaras, porque él me dijo, Feli, tú tienes la capacidad. Tú eres un investigador, eres acucioso, te gusta, tienes buena dicción, hablas bien, qué sé yo. Comenzó a convencerme, a cómeme el cerebro, para que yo me lo creyera. Y tengo 19 años creyéndomelo. ¿Y facturando? Si tú supieras que la facturación no es el gran pilar de mis medios, de verdad. Obviamente, yo quisiera que fuera así. Pero tú tienes que pagar el arrendamiento. Sí, pero mira qué pasa. Yo comencé un programa de televisión cuando la gente, yo manejaba las ventas del grupo Telemicro en ese tiempo, y la gente me decía, cuando yo renuncié para dedicarme a esto 100%, todo el mundo, incluyendo la competencia, Valentín Bay, todos los otros canales me decían, ¿por qué tú te estás volviendo loco? ¿Y cómo tú vas a dejar este trabajo que tú tienes? Que el trabajo tuyo lo tienen seis personas, que son los seis, que manejan los seis principales canales. ¿Cómo tú te vas a ir a inventar? Y yo le dije, bueno, pero es que hay un tema ahí que se llama pasión e independencia. ¿Entiendes? Entonces, pero eso nunca ha sido. Ahora, claro, desde el punto de vista de PR, de relaciones públicas, me da mucho. O sea, mis eventos salen en televisión, es un valor agregado que yo le doy a mi cliente. Y nosotros como compañía, mi empresa se llama Golfi. Como compañía manejamos eventos corporativos muy grandes del país, organizamos eventos muy grandes, acabamos de abrir una división de viajes y va caminando la cosa. ¿Dá para uno conmigo? ¿Por qué se manejan? ¿Por qué los ricos manejan su práctica? Pero si son los ricos, yo no sé de eso. No, no, los ricos, los que juegan gol. ¿Por qué manejan el juego de gol de manera tan supersticia y no presumen de ellos cuando los galleros, todo el mundo aquí lo conocemos y son ricos? ¡Ay! Aquí sabemos tú el que es gallero y es millonario. Y tú no oyes a estos millonarios hablando, voy a jugar golf. Julio no juega golf, sin embargo, yo te voy a decir todos los galleros de este país. Sí, bueno. La mayoría de los galleros de este país son millonarios. Y tú no oyes, millonario, hablando de golf. ¿Por qué? Bueno, porque eso sin denotar el deporte de la lidia de gallos. Dicen que la palabra gallero vale porque ellos están en un ruedo. Yo entiendo que eso es ilegal. Se hace enseña, sí. Sí, pero es una realidad. Se hace enseña, qué sé yo. Eso no es un estilo de vida. El golf, sí. ¿Entiendes? Explíquese, yo no entiendo. Yo te lo voy a decir fácil. Dale, explíquese. ¿Cuándo tú has visto un gallero con un muchachito de tres años en ese lío metido ahí? O con su familia metido en una cosa de ese, ¿entiendes? Después llevo un día para que vean y no lo vuelvo a llevar más. Por el peligro que supone, porque es un área de mucha excitación que a la familia no le viene bien. Sin embargo, el golf es un deporte de familia. Es un deporte que tú lo puedes jugar hasta que tenga 90 años. Si tú puedes caminar, tú puedes jugar al golf, ¿entiendes? Es un deporte que te permite estar al aire libre, te permite hacer negocios. Yo me acuerdo en 2001, manejando yo deportes en la cumbre, me llevé la gran sorpresa. Yo no jugaba golf todavía. Yo jugaba golf, pero todavía no estaba en medios. Que una persona que conocía precisamente a Alex Rodríguez, que jugaba en Seattle en ese tiempo, en el Juego de Estrellas, que fue en el Safeco Field, salimos a cenar una noche. Y el tipo nos dijo que, como Microsoft está allí, en Seattle, nos dijo que los ejecutivos altos obligatoriamente tenían que aprender a jugar al golf. Porque era una forma de sacar los grandes ejecutivos, llevárselos a jugar, y tú tienes un tipo sentado contigo en un carrito cuatro horas y pico, con el que tú puedes hablar de muchas cosas de negocio. Y después tú terminas, te quedas con tu familia, tu familia llega al club, como te va a pasar a ti, cuando tú tengas tu residencia, tu mansión. Entonces, la familia llega. Esa es la diferencia. Entonces, ¿sabe qué pasa? Los golfistas no presumimos de eso. ¿Entiendes? No hay necesidad. Es un pasatiempo. ¿No hay colado nuevos ricos? No, está lleno. Está lleno, han permeado, y muchos han dañado, y han intentado dañar. ¿Y esos ricos con un rico? Maleducados. Sí, no, te lo digo a la franca. ¿Cómo se comportan los nuevos ricos? O sea, ¿cómo todos distinguen? No todos, ¿eh? No todos, porque hay nuevos ricos que son. Total, tú no estás diciendo nombre, nuevos ricos. No, pero no todos también. ¿Pero cómo todos distinguen? Oh, pero tú lo ves de la forma en cómo se comportan. Por la ruta lo primero. ¿O es o letrero? De una vez. No, no, y de una vez, la gente cuando... Mira, el que tiene dinero no ostenta. ¿Entiendes? El que viene con dinero hace mucho tiempo. No tiene, ni lo quiere hacer, ni lo quiere hacer, ni... Exacto, está metido en su propia realidad. A este le llegó una realidad, que tiene que decirle al otro, mira, ya yo tengo esto, ¿entiendes? Y tú lo oyes hablando alto en las mesas, tú dices, ok, New Rich. Tú te das cuenta, ¿entiendes? Y además, sí, claro, ¿no? Y tú ves también en el mismo club, como en todo, donde pueden llegar. Recuerden que nosotros tenemos un golf muy turístico, y todo el mundo tiene acceso a la... Claro. Aquí hay 27 campos de golf, y hay tres privados, ¿entiendes? Que son San Domingo Country Club, Vistas, y el Romana Country Club. Después todos los otros son públicos, son turísticos, ¿entiendes? Hay otros clubes, hay otros clubes como Santiago, Puerto Plata, pero también son turísticos, ¿entiendes? Y los hoteles, todo incluido, ¿hay campos de golf? Hay muchos, por ejemplo. ¿Te puedo mencionar nombres, no? Sí, sí. Miri Verestar tiene, Meliá tiene, Punta Cana tiene. Ok. Los hoteles que están en Cascana están ahí. O sea, Cascampo, imagínate tú, dime. ¿Qué hace... El pilar nuestro del golf. Porque esto ya es una conversación entre expertos, ¿no? ¿Qué hace que un campo de golf reciba la membresía de PJ? Ok. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Claro, tú sabes. ¡Lo sé todo! Mi amor, eso tengo yo que chupármelo diario. Y varias veces. Tranquilo, no lo chupamos. No, mira, hay una diferencia y es bueno aclararla. Yo incluso en mi página que edito, que sale todos los miércoles por listing diario, yo edito una página que ya tiene, desde el 2013 está ahí. Yo lo he tratado de explicar y lo explico y mucha gente se lo sabe, pero cuando entran nuevos ricos, entran nuevos jugadores, hay que volver a eso a lo decir. Hay que volver a eso a lo decir. Mira, no es lo mismo el PJ Tour, que es donde es el que tuve en televisión, que es el PJ of America, que es el que tiene una asociación con Playa Nueva Romana. Son dos instituciones diferentes. ¿Uno es mejor que el otro o son diferentes? Los dos son buenos. Lo único que tiene es el fin ulterior que tiene cada una. El PJ Tour es como si fuera MLB, NBA, NFL, ¿entiendes? Es una corporación de entretenimiento que tiene afiliado a una serie de jugadores, tal como la MLB tiene equipos, que juegan ahí. Y ellos ponen a disposición la cadena de televisión, montan los eventos y ese tipo de cosas. Y tú participas como un actor primordial de eso. El PJ of America es la asociación de jugadores profesionales de clubes de Estados Unidos. O sea, cada club tiene un profesional. ¿Que los representa? No, un profesional, pero no un profesional de los que están en el PJ Tour. No, no, un profesional que tú lo contratas y es la persona que se encarga de vigilar el campo de gol, de vigilar el mantenimiento, de vigilar la funcionabilidad del campo. Y ese profesional es el que está afiliado al PJ of America. Entonces, no es lo mismo. Son dos instituciones diferentes. El PJ of America tiene dos eventos muy grandes, que son uno de los majors, que es el PJ Championship, y la Ryder Cup, que es la competencia entre Estados Unidos y Europa, que se celebra cada dos años. ¿Cómo tú puedes hacer para que una persona que no sabe nada de golf y que por cosas de la vida está teniendo mucho dinero y ha comprado ahora una casa en la playa? O tiene un buen empleo y se lo exigen. Exacto. Y quiere aprender de golf sin que parezca nuevo rico. ¿Cómo tú lo ayudas? Nada, sin que parezca nuevo rico va a depender de él. ¿Entiendes? Si él se cree la película, va a parecer un buen nuevo rico. Ahora, si él pasa, si él trata de pasar inadvertido, va a ser uno más de la tribu, ¿entiendes? Lo primero que yo le digo a la gente cuando me hacen ese tipo de preguntas, Anabel, es que lo primero que tiene que hacer es meterse a coger clases. Porque el golf es un deporte muy despiadado. De hecho, te voy a mandar... Pero es un deporte real, porque yo siento que los que caminan... ¿Es hasta olímpico? Pero, pero... No, espérate, espérate. En las Olimpiadas no está incluido el golf. Sí, claro. ¿En las Olimpiadas de dónde? ¿De la élite? No, no, de... ¿En las Olimpiadas tú ha habido el golf? La primera vez. ¿Y la delegación dominicana de golf? No, nosotros no hemos podido clasificar. A yo y a la asociación dominicana. A la federación. No, no hemos podido clasificar todavía ningún jugador. ¿Cómo va a ser? Pero yo nunca he visto eso. El golf entró en Winnipeg en 2011. Creo que fue en 2011 o 2010. En el acuerdo que hicieron. Y eso es raro. Yo lo sé todo. Entró el rugby de... Sí, yo es raro. Es raro. Yo lo sé todo. Pero espérate, espérate, Feli. Vamos a culparte. No, yo te voy a decir ahora, porque es que es difícil. Pero tú me dices que ustedes se ejercitan, que sudan. Yo sé que coge sol. Mira. Esa caminadita. Mira. Es lo que están bebiendo en su rumito. No, yo te voy a explicar. Mira. El golf de nosotros. Sí. De los humanos. De los humanos de a pie. Es un golf muy distendido. Porque, por ejemplo, en este país se juega en carritos. Porque si no, el calor te mata. Y además no fuera económicamente rentable para los campos poner a la gente a caminar. Porque se tomaría mucho tiempo la ronda. Tú tienes que acelerar ese proceso para poder meter mucha gente en el campo. Diariamente. Por ejemplo, ahora mismo estamos en temporada alta. Los campos están full de gente. Full. Que no caben. No hay. No hay. Del mundo entero. Que vienen a jugar a este país. Este país ahora mismo es el bastión de gol de América Latina. Nosotros somos los mejores. Ahora mismo. Déjame responderle. Ese jueguito que tú dices que era de viejos barrigones hace mucho. Y lo era, ¿eh? Ese era como el softball de los ricos. Ay, no. El softball de los ricos. Es el golf. Nunca softball. Y nunca softball y nunca dominó. Es que tú me estás dando. Me metiste gallo. Me metiste dominó. No. Nunca, nunca eso. Pero el softball es para aquellos que dicen. Espérate, espérate. Que estoy sangrando. Y por la herida. No me hagas eso. El softball de los ricos. No. ¿Qué pasa? No. Pero tú sabes que el softball es una pelota más grande. Que todos son barrigones. Fue un tremendo deporte. Tremendo deporte. Saludos a los muchachos de la liga. Sí, no. De la liga, sí. De lo mío. Pero bien. Cada uno en su lado. No, mira. Ese deporte que Tiger cambió. Tiger Woods cambió cuando entró. Cuando entró en el 96. Uno de los mejores del mundo. ¡Lo sé todo! De la historia. Se divorció. Tuvo que darle billetes. 360. Ah, pero fue un loquito en perfecto. 360. Pero tenía una fortuna de mil millones. No, tía. Ahora que tiene cuarto. Mira. Cuando él entró. Con el uso de bandido y sinvergüenza. La esposa lo descubrió. Le tuvo que dar 350 millones de dólares. Tú estuvieras así. Dios te tocó. Mírate ahí. Cristo haciendo milagro. Aleluya. Amén. Aleluya. Estamos en milagros. En limiedad. Mira cuánto. Tú lo conociste. Pero Cristo los rescata. Ahora cada vez que se sentaba en mi escritorio. Yo no lo hacía reír. Ahora estoy haciendo reír. Y llegaba con refuerzos. Y llegaba con la socia. Eso era difícil. Cuando se sentaba en el frente. Tenemos que hablar contigo. Ah, sí. Ay. Qué fuerte. No, el deporte realmente. El golf es realmente un deporte. Mira, te voy a explicar por qué. Mira la cronología de un jugador profesional del PGA Tour. Mira. El domingo termina de jugar. Todos los turnos se acaban el domingo. El 98%. El lunes está viajando para el otro estado donde le toca jugar otra vez. ¿Verdad? Es el día que él descansa. Después que está allá. El martes sale a practicar. Sale tipo 9 de la mañana y su trabajo termina alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Entre caminar el campo de gol, jugar dos pelotas. Poniendo la pelota en distintas partes del campo para reconocimiento. Después se va. Primero dura una hora y pico en el driving range. O sea, en el campo de práctica tirando pelotas. Después se va a jugar. Después va a potear. Dos horas con el pod. Tú oyes. Y con un coche ahí mirando. Después practica la arena. Practica los tiros cortos. Entonces, al otro día vuelve a eso otra vez. Tú oyes. Lo hacen a veces el miércoles en la mañana y en la tarde. ¿A qué hora en la mañana? Depende. Si hay mucho calor, por ejemplo, salen bien tempranito para no tener que coger la pelota. ¿Se puede desayunar un mangú con los tres golpes? Yo siempre me lo desayuno sin problema. Pero yo me monté un carrito, ¿entiendes? Estos tipos tienen ahora. Yo me acuerdo cuando yo fui a mi primer evento de golf, que fue en Pebble Beach en el año 2000. ¿Y dónde está? En la península de Monterrey, en California. Claro, claro. Está bien, porque yo estaba en California y no llegué hasta la noche. Tú no llegaste hasta ahí. Muy lindo, ¿eh? La Carmel. Excelente. Ay, 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 bello. Precioso. Wow, wow, wow. Dice que 70 mile drive, precioso. Pero síganme, no lo sigo. No, no, no. Que tu público sepa. Estuve en California recientemente. Sí. No en este viaje. Este viaje estuve en otros lugares. Pues no lo has dicho, debería decirlo. Debería decirlo. No, porque la gente cree. Yo relajo, pero la gente cree que yo conozco 75 países. Yo no llego a 72. Exacto. Sí. Porque tú no quieres ponerle demás. No quiero, pero no estoy. Pero te empujan. Ahora, entonces, diga a 100 países. Yo me acuerdo, Anabel, que cuando yo fui a ese evento, era un evento en el que tú te estacionabas lejos. Venían. Después, cuando yo me convertí en prensa. Hay parqueo. Ya tenía un parqueo. Sí, ya tenía un parqueo asignado como prensa. Y ahora, esos parqueos están destinados, ¿tú sabes a qué? A gimnasios que están montados en, ¿cómo se llama? En furgones. Pero gimnasios, lo conectan uno con el otro. Enorme. Y tú ves un parque de gimnasios. Porque ahora, con el tema de la buena alimentación, de que los atletas. Cuando Tiger salió, Tiger parecía más a Michael Phelps, a un nadador. Tenía la espalda de este ancho, ¿tú te acuerdas? Y era un tipo atlético. Y eso contagió el mundo del golf. Y vieron que un tipo atlético podía vencerlo muy fácilmente. Y todo el mundo se tuvo que meter en ese régimen. O sea, si yo sigo comiendo como yo como y bebe, jartándome de cerveza. Sí. Antes y después de la ronda. ¿Y tú no bebes? ¿Yo? ¿En el método en el carrito para llegar a los trozos? Sí, claro. La mayoría de los golfistas beben. No, porque es una industria... ¿Y qué tú bebes, por ejemplo? ¿Hay golfistas evangélicos? Sí, mucho. ¿Y yo no he visto que un golfista predicando? Mucho, mucho, mucho. Bueno, quizás predicando no te puedo decir. Pero sí, yo conozco muchísimos que han abrazado la religión. No, y además, déjame explícate algo. Si tú tienes la oportunidad de apoyar a la empresa local, ¿por qué no beber? ¿Qué tú haces con los drones que se fabrican aquí? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Ahí está. Mira, Feli. Pero éganlo bien. Es verdad. Feli, aquí me apunta producción que tú dices que es un negocio de rico y que en Amazon los palos de gol están baratos. Mira, lo que pasa es que... ¿Cómo están los palos de gol? ¿El palo de gol más barato? Háblame un palo de gol ahí. 400 dólares. ¿Cuánto? No, ya está. Yo te voy a mandar el link donde tú tienes que entrar. Ok. Ah, no, porque eso es tan caro, ¿verdad? Sí. ¿Qué cuenta? No, mira. ¿Cómo te ronda una raqueta? Una saqueta. Una saqueta, gracias a lo que sabemos. ¡Lo sé todo! Una saqueta de gol. ¿Qué cuesta? Mira, antes del precio te voy a explicar de dónde viene el mito. ¿A cómo está? Tú el poco. Ah, no, 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 no. Ningún millón. ¿A cómo está? No, no, no. Exacto. Nadie dice él. ¿Cuánto cuesta eso? ¿A cómo está la saqueta? Una saqueta de principiante anda entre 200 y 125 dólares. Mira ese corito lindo que hay ahí. Mira ese corillo. Ya vale. ¿Son golfitas, a ver? No, son golfitas, son ricos. Son ricos, sí. Son golfitas. Ah, esos son míos. No, tú le dices. Hay un golfitas con barriga ahí. Ah, no, 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 no. Todos. Todos los hombres se respetan. Ahí está Donald Trump. No, además tú tienes que tener tu balcón de rico. Falante. Como debe ser. O una barriga ecológica. Mi barriga ecológica, ya, pero te voy a decir por qué después. No, yo sé. Le da sol. Le da sol. Feliz, una multiplicación que yo te hice. Por ejemplo, para que Manolo. Déjame decirle lo de los palos. Ah, sí. Para que no se vaya. Para que no se olvide. No, mira, una saqueta de palos de gol cuesta 250, 300 dólares para principiantes. Ah, está bien. No tiene cuánto. ¿Cuánto trae? Los 14 palos con todo esa saqueta. ¿14 palos? Sí. ¿Por qué tantos palos? Porque ese es el máximo que se usa en... O sea, el palo grande. No, porque tú ya le diste con uno y ya no lo puedes usar. No, porque depende de la distancia. Los palos tienen una graduación que van subiendo. Mientras más se acuesta la cabeza, menos distancia tú tomas con ellos. ¿Entiendes? Porque la bola sale más arriba. Recorre la misma distancia. Si tú corres, por ejemplo, 200 yardas con un palco, un hierro 4, por ejemplo. Tú pegas la 200 yardas porque la bola va más horizontal. Pero cuando tú pegas con el 9, 110 yardas, tú más de la pelota a 125 pies de altura y la bola cae. ¿Entiendes? Entonces, básicamente tú recorres la misma distancia, pero es física, sencillamente. Porque Manolo deja politiquiando, por eso juega a golf. No, ya él tiene casa. Yo lo voy a hacer en cosas. Ya él tiene casa. Ya él tiene casa. Mano, tranquilo. Manolo, mira. Termino el show perfecto. La tarde, la familia y nos vamos a... Como tú eres muy típico, yo estoy ya armando mi podcast. También. De golf. A bien. Claro. Hay que adaptarse. Para que hablemos de golf. Claro. Tú y yo. A otro nivel. Sí. A otro nivel. Entonces, claro. Quise el nivel bajo que yo voy a hablar. Pero a otro nivel. Es a otro nivel. No es el nivel que está. Es a otro nivel. Es verdad. Es un tema de cuánto tú estás dispuesto a gastar. Hay gente que pasa mucho tiempo con los palos que compras. Después que tú sales de los palos de... Porque tú mismo swing, ya con tu velocidad de swing, a medida que tú vas mejorando tu calidad de juego, tú obviamente demandas palos mejores. ¿Entiendes? Y hay que comienzar la cosa a ponerse picante. ¿Entiendes? O sea, y ahí sí. Por ejemplo, mi saqueta, por ejemplo. Debe costar 3.000, 3.500 dólares. ¿Y por qué? Bueno, porque yo le he puesto... No, no. Pero hay de 250. ¿Por qué tú te compras 3.000 dólares? Por todo el carro tuyo intercambio, mis saquetas intercambios. ¿Cuál es? Es la pimpeo, mi amor. Lo vale. Porque la publicidad es cara. Lo vale. No, no. Cara no. Cara no. Costosa. Costosa. La pimpeo la saqueta. Cara nunca. La publicidad nunca. Lo que hacemos nosotros nunca es caro. Es costoso. Porque lo vale y devuelve el inventario. No, lo mismo Mercedes con que un... Ay, lleve a usted cierto. No te dejes del sol. Porque me mortifica Manolo en eso. Vital, vital. Es importantísimo que los golfistas tengan esa protección. Lo que hace es un bloqueador. Menden mangas. Tú que no te quieres poner nada. No te la pones. Yo le digo a mucha gente, que se los recomiendo siempre. Yo no tengo hijos. Yo puedo... Que jueguen... Eso no me afecta. No te afecta, querido. Porque el palo es rosado. No, 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 no. Era mucha... Pero, por Dios. Tengo que cuidarme. O es que tú quieres que congele mi asunto. O sea, que congele mis órganos. No, a mucha gente... Mis órganos yo no puedo poner. A mucha gente le estoy... Hay que un palo media ahí. Sí, le estoy... A donde se pierde la voz. Estoy diciendo que se pongan sombrero. Porque el 60% de cáncer de la piel de los golfistas es por las orejas. Porque esto nunca deja de recibir sol. Es verdad. Tú tienes los brazos abajo, la cara, dentro del carrito. Pero esto de que tú sales, ¡pam! Lo primero que te da el sol. Y está clínicamente probado que el 62% del cáncer que se produce en golfistas viene de ahí. Y en la cabeza lo que usan visera. Sí. Sí, porque el sol es intenso. Tú no lo sientes, pero... Sí, claro. Es intenso. Y más en un país tropical como el nuestro, ¿entiendes? O sea... ¿A qué nivel está el golf en la República Dominicana? ¿Qué nivel más o menos tenemos? ¿Qué nivel? ¿En qué sentido? ¿Competitivo? Competitivo. Nosotros... Amos flojosos. Sí, sí. Te lo admito. Nosotros... Porque en vainas de tenis tenemos... Amos flojosos, sí. ¿A papá Estrella? Sí. ¿De cuándo? Mira lo que pasa. La gente... Cookies Roquetán. Sí. Pero sigue siendo Víctor Estrella. El Maduro, el tenis. Lo que hizo tú no se lo puedes... ¿Es que el Maduro? ¡Oh! Pero caramba, y en gol a quién tenemos. Mira lo que pasa. Nosotros somos muy jovencitos jugando al golf. Ok. Te voy a poner, por ejemplo, este ejemplo. Valga la redundancia. El evento más viejo del golf del mundo va a cumplir 152 años, que es The Open Championship. Se juega en Escocia. El segundo evento tiene 147 años, que es el Scottish Open. O sea, de ahí mismo. Y el tercer evento más viejo es el Abierto Argentina, que va a cumplir 140 años. Eso te dice a ti que un país latinoamericano hace 140 años jugaba al golf. Hace 140 años nosotros teníamos 30 y pico que nos habían fundado. ¿Me entiendes? Entonces nosotros somos muy jóvenes jugando al golf. Todavía nos falta mucho. Muchísimo nos falta. Pero vamos en un buen camino, porque también las universidades le han abierto también, le han abierto los brazos al talento local. Antes era muy sesgado el tema de que si tú no eres gringo, yo no te doy una beca. Ahora se la están dando a los muchachos. ¿Entiendes? Entonces eso ha hecho que el golf se siga desarrollando, que más padres digan, bueno, esto me sale por un dinero. La instrucción de este muchacho, llevarlo a jugar, el sacrificio de coger el sábado para que practique, el domingo para que compita. No es fácil eso. Porque yo tuve, mis hijos los dos jugaron y de verdad no es fácil eso. Los papás que hacen eso, yo les quito el sombrero porque tú te levantas a las 5 de la mañana para coger carretera, llevar a tu muchacho y te tiene que sentar y el muchacho sale a competir y tú te quedas esperándolo ahí, ¿tú entiendes? No es fácil. ¿Y con qué esperanza que ustedes hacen eso? Con una beca. ¿Tú sabes los muchachos que están estudiando? Pero una beca para estudiar otra cosa, ¿no? Claro, no, no, lo que él quiera, pero por ejemplo, tú te vas a una universidad. Pero estudias una carrera, ¿no? Claro, pero una universidad promedio buena en Estados Unidos te cuesta 50 mil dólares al año y tú te economizas eso, ¿entiendes? Ok. Entonces, y tú, muchacho, te estudiando en una universidad y sigues jugando al golf, que nadie sabe si después que termine la carrera se puede declarar profesional o igual estudia una de las artes que tiene el golf, por ejemplo, la agronomía o la mecánica o la misma instrucción de golf. O sea, de ahí han salido muchos muchachos. De hecho, yo conozco muchachos que son profesionales de aquí, como Willy Pumarol, Juan Joguerra. Esos muchachos están pensando seriamente dedicarse en sus profesiones. Estudieron en la administración de empresas, pero ya están haciendo cosas dirigidas al golf. Por si no se les da, lo de llegar al profesionalismo de alto nivel, están en eso. Pero si no se les da, pues por lo menos tienen un problema. ¿Cuál es la liga mayor, la federación o liga mayor de béisbol? Digo, de golf, para que los muchachos se desmotiven. El P.J. Tour, lo que pasa es que es muy difícil, Manolo. El P.J. Tour. Sí, es muy difícil, Manolo. Por eso se van a ir a la pelota, entonces. El P.J. Tour. Es que es muy difícil. Sí, gente. ¡Lo sé todo! Mira qué pasa. Se ha hecho perfecto, usted tiene loco. Ahora que, señores, prepárense, que ahora hay. Mira qué pasa. O sea, el golf tiene demasiada gente que son tan buenos como tú. ¿Entiendes? Entonces, el cupo son 144 jugadores que accionan en el P.J. Tour durante un año. Tú tienes que esperar y al año, según el rendimiento, salen 25 y entran 25. Entonces, para tú meterte entre esos 25 del mundo entero, tú tienes que ser muy bueno porque todo el que está ahí es tan bueno como tú. Y eso es, por ejemplo, la diferencia entre tú entrar, como ha pasado con mucho que entran, dura un año con la tarjeta porque le dan una tarjeta que la acredita como miembro un año. Al año la pierden. ¿Por qué? Porque tuvieron un buen fin de semana, tiraron un juegazo en una quali, en una clasificación y lograron la tarjeta, ¿entiendes? O se fueron a hacer un... o clasificaron en un evento, lo jugaron y terminaron top ten. Y eso te dio un año de tarjeta. Por ejemplo, si ese evento lo da. Entonces, ahí es que está la diferencia. Es muy complicado, Manolo, de verdad. ¿Quién gana más? Muy difícil. ¿Un jugador profesional de golf o de pelota? No, el de pelota. Te voy a decir por qué. El de pelota tiene un contrato garantizado, el de urno. Yo salgo a jugar, Manolo es mi caddy. Yo salgo, yo soy el pro. Vamos a ponerlo al revés, espérate. Yo soy el caddy de Manolo. El moreno, ¿verdad? El moreno, porque tú eres el caddy de Manolo. Yo soy el caddy de Manolo. Yo soy el caddy de Manolo. Tú eres el caddy mío. Tráeme el palo 14. No, el 8. Son 14 palos. Tráeme el 8. Exacto. Tú eres el caddy. Entonces, yo soy el caddy. Manolo, como jugador, me paga a mí mi transporte, mi vuelo, mi comida, todo. Y me paga también un sueldo por estar con él. Y el caddy soy yo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si Manolo, por ejemplo, los torneos de golf se juegan a cuatro rondas. Y después de las segundas rondas se establece, los torneos establecen una diferencia entre el primer y último lugar del que esté a 10 golpes. Hay tonos que tienen otra forma de ir al fin de semana. Pero la mayoría son a 10 golpes. O sea que si tú vas, por ejemplo, a menos 18 y todos los que están menos 8 entran al fin de semana. Están a 10 golpes de la punta. Todo lo que están ahí. Entonces, si tú, por ejemplo, terminaste menos 7, tú te quedas fuera el fin de semana. O sea, ese fin de semana fue de gasto nada más para ti. Tú no cobras ni un centavo. Nada. Entonces, no es fácil, de verdad. No, no, no. Hasta que tú no da un palo. Por ejemplo, ayer Chris Kirk ganó por segunda vez en el P.J. Tour. Se metió 3.9 millones de dólares. ¿Entiendes? Un tipo que hace en el 2019 tuvo que salir del P.J. Tour porque declaró que era alcohólico. No. Y sin embargo, se metió en un programa, encontró a Dios. Ah, qué bueno. Se metió y dijo, mira, yo no gané, ganó Dios. Dios que me puso aquí y mira lo que ha pasado conmigo, ¿entiendes? Me paran los pelos. Porque lo vi llorando el tipo muy emocionado en el primer evento del 2024. Y ese tipo ya resolvió porque cuando tú ganas, te ganas la tarjeta por cinco años. Tienes derecho a jugar a los majors. ¿Entiendes? Entonces ya tú te quitas ese peso. Tú tienes que estar clasificando y, como dicen por ahí, jodiendo la paciencia, tratando de mantener la tarjeta. Pero es más fácil la pelota. No, la pelota también es muy difícil, pero es más fácil. Es más fácil. A ver. ¿Cuáles son las reglas fundamentales? Excelente pregunta. Excelente. Las reglas fundamentales del golf. ¿Cuáles son? Wow. Del deporte. Del juego de golf. No. De un juego. Mira lo que pasa. Las han simplificado. Escuchen esto. Eran 34. Oh. Y tenía un librito de ese tamaño que tenía cincuenta y pico de páginas. Un librito de ese tamaño. El tamaño de este celular. Sí. Tú lo abrías. Un doble. Pero el libro de decisiones sobre esas 34 tenía 978 páginas. Es más fácil aprender mandarín. Exacto. Entonces, luego ya en el 2019 le hicieron una remodelación a las reglas, gracias a Dios, para que sea más fácil de comprender, para que los muchachos nuevos que están entrando y la gente nueva que está entrando, que no tiene una tradición de golf, sino que consiguió, como tú dijiste ahorita, un buen trabajo, tiene una libertad económica, libertad de tiempo. Y puede decidir que pudieran entenderlo mejor, porque era muy complicado. Ahora, como quiera, el libro tiene, creo que son como doscientas y pico de páginas, pero le bajaron un montón de cosas. Quitaron unas reglas absurdas que había, que eran de verdad. Ellos mismos se dieron cuenta que eran unas reglas, unas pendejadas. Di una de esas reglas absurdas. Y si tú supieras que hay una regla, que hay una regla todavía que estamos como que la quiten, porque es absurda. Sí, bueno, había, por ejemplo, si tú te ibas en el campo. Esa no es una regla, no la han quitado, pero hay que ponerla en juego, pero se puede poner. Que si tú te vas por un sitio donde estás fuera de límite y estás marcado como fuera de límite, antes te penalizabas a distancia, tenías que pegar del mismo sitio donde tú pegaste. Ahora puedes ganarte la distancia. Pero esa regla tiene que jugar. Por ejemplo, esa no es una regla estándar, pero el comité del torneo puede decir, mira, estás jugando la regla tal y se juega. Pero, por ejemplo, hay una que todo el mundo está loco porque la quiten. Tú sabes que cuando tú pegas el palo, tú dejas un divo, tú dejas un hoyo en la grama que se rellena con arena. Cuando la pelota cae ahí, es una condena, tú dale otra vez. ¿Entiendes? Porque el palo no entra igual. Y siempre se ha tratado de que, por favor, quiten eso, de que tú puedas mover la pelota cuando te caes ahí. Porque, ¿cómo hace que tú das un dry larguísimo, le pegas perfecto a la pelota y te caes ahí? Entonces tú no seas recompensado, ¿entiendes? El hoyo es donde ustedes se van a beber. ¿Cómo que se llama? ¿El 18 o el 19? Hoyo 19. El 19. Es el que ya terminaron. Sí, se llama hoyo 19 porque los campos tienen 18 hoyos. Todos los campos de golf, o nueve. Se juega dos veces. Pero la regla es que haya 18 hoyos, ¿entiendes? Muy parecido a softball, aunque tú digas que no. Porque después que termina su asunto, se ponen a beber. No, no. Nosotros nos diferenciamos en una cosa, es que durante también bebemos. No, y ellos jugando, jugando, sopor y bebiendo cerveza. Sí, pero ¿qué tú crees cuando ellos están el dogado ahí? ¿Tú crees que ellos te esperan para terminar? Ellos sufren cosas ahí. ¿Qué tiempo ha aproximado duró un juego de golf? Cuatro horas y media, cuatro horas, cinco. Bajo el sol, mi amor. No, mira. Oye, mira cuál es el tiempo estándar de un golfito. Si tú tienes un daytime, o sea, la salida a las ocho de la mañana, por ejemplo, en La Romana. Y tú estás aquí en la capital, ¿verdad? Tú tienes que levantar a las cinco de la mañana para ir para La Romana, ¿verdad? Y llegas allá. Sí, sí, sí. Y practicas, para quitarte la carretera de arriba y la cama. Sí, sí. Tiras para calentar, ¿verdad? Entras a jugar. Eso entonces viene después, o la comida, o los traguitos después. Tú te bañas, te pones una camisita pepillita, que es yo, qué bonita. O no te pones nada. Y te fagas, bebé. Tu traguito ahí tranquilo, y a hablar, y a conversar las rondas. Apagas y apotaste. ¿Me entiendes? ¿Se apuesta y no? Sí, se apuesta. Se apuesta ligero y pesado. O sea, eso no es un misterio. Por ejemplo, ¿apuestan a ti? No, yo apuesto a mi score. O sea, ¿cuánto vamos? Como 100 pesos por vuelta, por ejemplo, 9 hoyos, y 100 pesos al final, por ejemplo. O sea, el resultado de los primeros 9 hoyos, el resultado de los segundos, y el resultado total. ¿Entiendes? Podemos apostar. ¿Cuántas veces tú has perdido? Un viaje de veces. Ay, santo. Sí, un viaje de veces. Pero a mí, te digo algo, yo soy ahí un animal raro. A mí no me gusta el tema de las apuestas. Nunca me ha gustado, en nada, ¿entiendes? Entonces, tengo un amigo, que es mi mejor amigo, que él dice que yo soy su mentor en el golf. Que el tipo, o sea, él cruza y dice, señores, vamos a ponerle algo a esto, que es que yo tengo que jugar apotando algo. Es un vicio. Termino apotando con el tigre. Saludos. Un saludo a Mirka Alcalá. En el golf, cuando discuten, ¿dicen malas palabras? Que no se discute. No, es muy raro. O cuando se discute porque la cosa se fue a mayor. Y eso casi nunca sucede. No, generalmente. No se hace trampa. Pero ha pasado, ¿eh? Un viaje, un viaje de ladrones y tramposos, que yo estoy loco por erradicarlo. ¿Cómo va a ser? No, 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 no. El golf va a lleno de ladrones. No, yo no, no. Pero hay mucho, hay mucho, hay mucho. Hay mucho que, mira lo que sucede. No todo el mundo tiene la capacidad, ni intelectual, ni pensante, de entender qué significa el juego. Te voy a mandar, te lo prometo, te voy a mandar la página que yo escribí hoy para el listín, que va a salir el miércoles. Porque habla de eso, de la honestidad. Y hablando de Mirka Alcalá, él editaba, antes cuando el periódico era grande, ¿verdad? Que ahora es tabloide, ya chiquito, no lo puedo poner dentro de mi material. Pero editaba un contenido que se llamaba El Golf es como la vida. En el que parafraseaba cosas que le sucedan a uno en el golf que tienen que ver con la vida. O sea, como tú, que te pare en el día de salida, tú tienes miedo al fracaso, porque en el golf todo depende de ti. ¿Entiendes? Nada depende del otro. Tú puedes ir aportando lo que tú quieres, estás jugando a sus huevos y tú el tuyo. Entonces, todo depende de ti, igual que en la vida. Todo depende, tú lo haces bien o lo haces mal, igual que en la vida. Fallas y te recuperas, igual que en la vida. Fracasas o tienes éxito, igual que en la vida. El golf es muy apasionante. Yo le digo la droga legal, no. Lo que pasa es... Es que para ti el golf es la droga legal. Mira lo que sucede. ¿Tú prefieres el golf a una mujer? No, porque yo nada más tengo una. A mi esposa, yo no puedo preferir el golf. Por encima de Maite, tú estás loco. Maite y yo tenemos 30 años que tenemos. ¿Pero por qué no quieres a tu esposa? ¿Pero por qué tú me pones? Pero yo adoro a mi esposa. ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué? A mí no me retrataría. Ni con una ancla, tú me vayas para allá. Por cierto, las mujeres en el golf. Sí, hay muchas, muchas damas jugando. Muchísimas. Pero no han ganado como un Tiger. No, nosotros no crees. Eso sí es verdad que no lo... Un Barber. Eso tú no lo vas a ver. Un Nicolás. ¿Cómo? Nicolás, Nicolás. Nicolás. Pero ven... ¡Lo sé todo! Manolo. No, mira. Sí, desafortunadamente hay mucha gente que entiende que... Yo digo que si una gente intenta engañarse a ellos mismos, ¿qué no va a hacer contigo? ¿Entiendes? Y cuando tú haces trampa en el gol, te estás engañando a tú mismo. Ok. ¿Entiendes? ¿Qué yo hago haciendo una trampa? Y que tú me des esto como trofeo. Este micrófono es el trofeo, ¿verdad? Míralo aquí. Toma, yo me trago para tu casa. Y con qué valor yo se lo enseño a mis hijos. Es que todo eso es moralidad. Ya entendemos. Pero ¿cómo? Ética. Pero no todo el mundo tiene esa ética. Yo lo sé. Y me duele. Hay tipos que pa' un palo. Y me duele. Y se acercan al hoyo. Están jugando solos. Y ellos me le dan con el pie para que caigan. Y ponen pelota. Y se quitan palos. Pero ¿cómo se hace trampa? Y todo el mundo sabe que tiró seis. Tú estás tirando. Acuérdate que no hay árbitro. Pero hay gente ahí que ve que si cae o no cae. Tú haces, por ejemplo, tú te vas solo. Por ejemplo, yo me voy solo a un sitio. Estamos los cuatro. Cada uno está en su pelota. El carrito. Déjame aquí que yo voy a buscar mi pelota. Por ejemplo, si se te metió en problemas. Cuando tú vas, tú encuentras la bola. Y el que no es serio, le llega a la cabeza. El rayazo de cualquiera la mueve. Y la bola no se mueve. Ya tú estás haciendo trampa si la moviste. No la encuentro. Y pone otra. Dice, mírala aquí, la encontré. ¿Entiendes? Hacen siete y dicen. Yo hice un bogey. O sea, cinco. Uno sobre el pan. Hice cinco. Y tú tienes que decirle. No, mira, tú hiciste esto. Le diste. Tramposo. No, en serio. Ah, diablo. Se me olvidó. Ajá. A tu favor. Tramposo. Nunca. Entonces, yo digo que. Te lo digo. Te voy a mandar esa página. Porque hoy le escribí por algo que pasó el fin de semana. Que me reservo. Y me senté a escribir esta mañana esa página, ese contenido. Lo tenía bien friquito en la cabeza. Anoche me quedé con él. Anoche me iba a levantar como a las once de la noche y escribí. Pero digo, no, está bien. La musa me llega temprano. Y me llegó. Y le escribí. Porque yo creo que. El golf es una de las cosas buenas que tiene. Es que tú. Es un juego familiar. Es muy difícil que tú. Por ejemplo, yo juego a balonceto a pesar de mi tamaño. Pero yo no puedo jugar con mi esposa y con mis hijos. ¿Entiendes? Pero con el gol yo me voy con mi esposa y mis hijos. ¿Entiendes? Y con la familia a jugar al gol. Ella ha hecho el intento, pero a ella le gusta el sol en la playa, no en el campo de gol. Está complicado. Esa clara pasa que el sol envejece. Mis hijos sí juegan. Álvaro sigue jugando. Laura lo dejó. Tampoco tiene tiempo. Está haciendo doctorado fuera. No tiene vida. Pero coincidencia. Y además, en el proceso de subir una hembra que juegue, es subirla. Cuando llegan los 14 años que comienzan a presumir del pelo, del cumpleañito que me invitaron, ya del muchachito que la está mirando y que ella está mirando un muchachito. Ya ahí el hecho de tú tener que coger el sábado a practicar y el domingo te tiene, el sábado te tiene que acostar temprano porque el domingo tiene competencia temprano. Ya comienzan a verle los periquitos. La mayoría de lo que yo conozco, que tenía incluso mucho talento. Yo le pregunto al papá, oh, ¿y fulana qué pasa que no la veo? No, muchacho, ya está metido en fiesta y vaina y tiene un noviecito. O sea que me dejan ver que la razón real por la que está pasando lo que está pasando es por eso. En una ocasión yo escuché a grandes amigos del golf. Oh, ¿cómo? Con lo que tú te rodeas. Como Roberto Salcedo, Juan Carlos Lopichalo. Mi hermano, mis hermanos, los dos. Carlos Salcedo. Carlos juega muy bien. El válptico nunca juega golf. No, pero Roberto juega muy bien. Roberto Padre sí. Y Carlos también. Yo me llamo Félix Olivo, hermano. ¿Qué lo estás diciendo? No lo discuten. Eso es tramposísimo. Carlos, yo no fui. Yo no fui, eh, Carlos. Carlos es mi hermano, espérate. Pero bien, es mi hermano también. Pero me dicen que Carlos hace su trampo. Que todo lo discuten. Yo lo que quería dar, claro, que no fui yo. Pero lo que yo quiero preguntar es, por ejemplo, un gol para este que estamos flojos, ¿es cuánto? Un gol barato, por favor, ¿qué nos cuesta jugar golf? Mil pesos por, 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 por vaina, que se yo, no sé qué, como juego. No, no, mira. ¿Cómo el azul? Mira, el golf nunca va a ser, el golf nunca va a ser de masa ni queremos que lo sea. ¿Por qué? No, porque no, porque el, 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 no, no llega a lo que sucede. Cada deporte tiene su aura, ¿entiendes? Y tiene su magia interna. Los que juegan, los que practican polos, no quieren que cualquier burro entre a competir con ellos, ¿entiendes? Si ellos tienen unos caballos que cuestan 120 mil dólares inseminables. ¡Eruaibas, saqueta de 250 dólares! Pero eso es para los principiantes, my brother. Bueno, la tuya, 3 mil, el que se pone ahí. Espérate, hay que comprar palos. De una vez, ¿entiendes? Tú entras ahí porque esa es la saqueta que tú tienes que comprar. Algunos, la mayoría, mucha gente, por ejemplo, me dicen, Feli, ¿tú tienes una saqueta por ahí que no estoy usando? Sí, yo tengo una, préstamela que voy a comenzar a jugar golf. Yo se la aprieto. Pasan trabajo porque eso no son los palos para comenzar. No, pero imagínate, ¿qué voy a hacer? No, 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 ya yo lo que hice fue que la vendí todita y ya no sé qué, así no lo tengo. No me duele el estómago decirle, no, no lo tengo. La pelota hay que comprarla, usted la dan. No, hay que comprarla, todo se compra. Pero para que esa industria, mira, esa industria, para que tú entiendas. Pero en el campo gol no te son baratas esas pelotitas. Agárrate, agárrate bien. Bueno, lo ejercísimo. Agárrate bien, agárrense bien, agárrense bien, que los dos son del mundo del espectáculo. Agárrense bien. El año pasado, que fue uno de los mejores años de la historia del golf en términos de economía, el golf movió solamente en Estados Unidos 102 mil millones de dólares. Ok, más que el cine y la radio juntas de Estados Unidos. Ese deporte. ¿Por qué? Porque no solamente el juego, es la industria completa, ¿entiendes? Es la industria inmobiliaria, la ropa, los lentes, las guantillas, los carritos de golf, los fertilizantes, los campos, el merchandising, las gorras, los polos, los pantalones, los zapatos. Es una industria enorme, ¿entiendes? Los viajes. Ay, Dios mío, señor Jesús. Es enorme, ¿tú entiendes? Entonces, es una industria muy grande que aquí, por ejemplo, en el país, afortunadamente, la tenemos. Y somos muy buenos en lo que hacemos. Yo te lo digo porque yo tengo contacto con muchos golfistas del hemisferio de América Latina, de Estados Unidos, que vienen aquí. Nosotros tenemos una parte, como te dije, en nuestra compañía, que hacemos turismo emisivo y receptivo. O sea, traemos y sacamos gente. Y yo oigo, cuando vienen, cómo se sienten. Porque el dominicano tiene una cosa buena. La atención de un turista. Eso que acabamos de celebrar, esos 10 millones, arranca, ¿tú sabes dónde? De visitantes. De visitantes, oye. No turistas. No turistas, de visitantes, mira. Vienen, no vamos a entrar en eso, pero verla. Yo sé por dónde tú vas. Pero dijo José Lalu, el pelé estuvo 20 años y no puso un blu en Pedernales. Y le está buscando periquitos a los diarios. Mi amor, Pedernales se convirtió en lo que se aspiró todo el tiempo. Es un aclarar. Pero arrancó Pedernales. Y ellos 20 años. Bueno, dicen 20 años. El golf es una cosa increíble. Llegan aquí, los reciben bien. Llegan al hotel y lo primero que tienen es una hermosa dominicana, un buen mozo dominicano. Sí, claro. Saludándolo con una sonrisa. Y en el campo de golf lo ñoñan. Le cogen los zapatos, se los ponen. No a ellos, sino se los colocan. Zapatos especiales también. Sí, claro. Se lo vayan. Te cogen la saqueta. Mientras tú estás pagando, cuando tú llegas allá abajo, tú tienes todo montado en tu carrito. Sí. Llega una gente, te dan agua, sale el carrito bar a llevarte una cerveza si tú la quieres. Hay una tensión que nosotros, eso no se ve en ninguna parte. Y por eso nosotros somos los líderes del golf en América Latina. Nunca se ha armado en un juego de juego una trifulca. Sí, sí. A los golpes, a los golpes. Hasta los ricos pelean. Pero no se dan. Pero ¿por qué? Porque entró la pelota en el trozo. Pero una vez le dieron a uno en la cabeza a un tigre que luego lo... ¿Lo partieron? Dios mío. No, no. Duró un tiempo en problemas. La persona lo botaron del club y eso. Pero es raro una trifulca. Es muy raro, pero se ha dado, Manolo. Porque al final, imagínate, si son dos tipos que no tienen mucha... Incluso, para que tú sepas, yo he visto riñas, serias, dos veces las he visto, entre gente que son muy amigos. Porque resulta que... Por eso es que yo no relajo con esas cosas. Porque cuando tú comienzas con un relajo, eventualmente, los relajos van subiendo de tono. Y llega un momento que un día tú estás cuadrado porque lo que te ganaste no te dio para el mes. O tu hija tiene un problema. O tu mamá te enferma. Tú llegas con el caco de balitraniado. Estás jugando gol para bote el golpe. Y comienza un tigre a joder. Ya date cuenta. Acuerde, ¿entiendes? Y tú le dices, hey, estate tranquilo. Hombre, déjame tranquilo que yo no te doy humor. Y tú sigue, tú sigue. El otro se... Si tienes mil pesos aportados, el otro te comienzas a embromarte, a pincharte para que tú... Para ganarte los mil pesos. Y al momento que le dices algo, subió de tono, se van a la vaina y yo he visto muchos problemas. ¿Tú no tienes problemas con nada? No, hombre, no. ¿Pero han querido como... No, yo he tenido problemas porque yo denuncio lo tramposo. ¿Entiendes? Yo trato de ser... Nuestra compañía ha sido exitosa por eso y es respetada por eso. O sea, tú dices, ¿a qué él hizo trampa? ¿Movió la pregunta? No, no, no. Yo solamente digo lo que él hizo, no lo que hice yo. Porque la gente dice que tú lo dejaste, pero yo no voy a premiar, ni voy a permitir que un equipo que nosotros... Perdón, que un torneo que nosotros estamos manejando, una persona que todo el mundo me está diciendo que hizo trampa, gana el torneo. Bueno, se me van a veces porque hay veces que no me lo dicen. Hay gente que dice, no, no, yo no voy, yo no quiero problemas con fulano. Digo yo, bueno, si ustedes no me lo dicen, yo no puedo hacer nada. Tú vienes a denunciarme que haga algo. Sí. Pero yo no puedo hacer nada si tú no... Porque yo no andaba con él. El único que puede atestiguar que él hizo trampa eres tú, que andaba con él. Yo no puedo decirle, tú hiciste trampa, pruébamelo. No fue... Entonces no te puedo decir tu nombre tampoco. Feli. Ahora hay gente que me dice, dile que dije yo. No. No. Y yo voy y se lo digo, mira, fulano de tal. Manolo me dijo. Chimoso. No, 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 a mí como juez del evento, Manolo me dijo que tú hiciste trampa. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el Oyo 3, que si yo que quisiste tal vaya. Pero después del nivel, tú lo vas a decir, es un millonario. ¿Qué me importa a mí? Ah, bueno, pues tal. Este tipo es hermoso. Pero las empresas, las empresas a las que nosotros hacemos eventos son más importantes que cualquier persona individual, brother. De hecho, yo me he quitado personas, desafortunadamente, que pudieran ser clientes míos. Porque yo le he dicho, mira, está pasando esto, brother. Para que no, para no ponerte un DQ público, vamos a ponerte que no vas a ganar. Hay grandes... Y pan, para manejarlo. Pero ya yo sé que ese tigre, el torneo de él nunca me lo va a dar. Pero a mí no me importa, ¿entiendes? Como digo yo en mi página, que le invito a que la lean, los buenos somos más, ¿entiendes? Y la seriedad está por encima de todo, la honestidad está por encima de todo. Que es que tú ganas con... Bueno, no me importa a mí esa vaina tampoco. Esa va el problema de él. Y hemos sido exitosos así, o sea que no va bien. Hay grandes golfistas gay. Se han declarado, partner. Se han declarado, partner. ¿Cuál es el sonido? Golfista ha declarado gay. Se han declarado. Mira lo que pasa. Todavía la gente dice que aquí hay rubores y ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama ahora lo que la gente está diciendo? Que tienen como cosas contra las minorías, qué sé yo qué. Incluso en Estados Unidos todavía se maneja en muy bajo perfil eso. Se sabe que una persona es gay, pero no se habla de eso. Ni él tampoco, por respeto a su carrera, a las marcas que lo están patrocinando, a los clubes donde juega y a sus compañeros de juego. Porque el tigre está en un locker room donde la gente se quita la ropa, se va a bañar, ¿me entiendes? Entonces tú no te sientes bien con un tipo que pertenece a otra inclinación sexual. ¿Entiendes? Tú tratas de manejar eso. Pero mira, sí, y han habido dos o tres que han dicho, incluso después que se retira, mira, yo fui, yo durante mi carrera yo empecé como gay y soy gay. Y lo dicen así y tú te quedas, wow, ¿es serio? Tipo, nunca bote una pluma. Como dice uno popularmente. Nunca tú lo viste como partido. Simplemente que una persona sea gay no significa que esté en todos los sitios besando a otro. Es que eso es lo que la gente dice. Exacto. Y tú como estero sexual no andas besando a todas las mujeres, enamorando a todas las mujeres. O tú ibas enamorando a todas las mujeres. Yo tengo una sola mujer que la... Se llama Maite. A la que le debo amor, respeto, cariño y benevolencia. Pero se lo paga ese amor, cariño. Todo el tiempo, caballo. Tenemos 30 años en este negocio, si no ella fuera un idiota. Al día. Acerra durada una patada. No, porque quizás no ha pedido. Además, eso es más lindo. Hermano, entonces, nunca me dijiste, golpa pobre. Uno que sea un desbaratado, tenga poco cuarto porque quiere jugar gol. Te haces de barrio que quiere jugar gol. Mira, eso es lo que... ¿Cuánto es? ¿Por 500 pesos te permiten una jugadita? No, no, mira. No, eso no va a pasar. Desafortunadamente, Manolo, sinceramente, desafortunadamente, este país no tiene una academia de golf. Y escucha, lo voy a decir responsablemente, cuando Roberto Salcedo era el síndico de la ciudad, nos dio, porque yo soy parte, no estoy inscrito a la federación, pero soy parte del entramado del golf, ¿verdad? Ese terreno donde está el helipuerto frente a Metaldon, nos lo dieron a nosotros. Cruzando donde está la pista de kart, de kartismo, para un driving range. Pero eso no lo hicieron marítimo ahora. No, te voy a decir. No está incluido. No, no, te voy a decir. Ese terreno, él lo dio a la federación. Y se hicieron los planos y todo para hacer un campo de práctica público. Para que se destinara dinero para hacer un campo. Porque tú no sabes si en la 27 con Limpiando Vidrio está el próximo Tiger Woods de este país. Pero la mayoría de los peloteros nuestros y las grandes estrellas salieron de un cañaveral. De un cañaveral, ¿entiendes? De un cañaveral en San Pedro. Entonces tú no sabes. Pero ¿cómo tú puedes plotar ese potencial si tú no tienes dónde hacerlo? ¿Por qué no lo hicieron ustedes? Querido, tú no lo vas a creer política. ¿Tú sabes qué pasa? No podían hacer eso con el gol porque el gol es de rico. Oye la ignorancia de este país. Y el entramado político del momento decidió que eso no se podía hacer porque eso peligraba y atentaba con el hecho de que el gol es una vaina de rico. ¿Tú puedes creer eso? O sea, no permitieron eso mismo que dice Manolo, que un pobrecito muchacho, tú no sabes si ese muchacho tiene el potencial. Porque nunca, ni lo va a poder expresar nunca. ¿Cómo va a entrar un driving range? ¿De un campo privado? ¿De qué forma entra? No puede, no hay forma. Pero, esas son las cosas que a mí. ¿Puedes exhortar a los peloteros? ¿Tú no tienes amigos peloteros? No viajes, yo conozco muchísimo. ¿Que hagan eso? Lo que pasa es que el terreno de eso no es fácil. Hay que tener por lo menos 300, 400 metros de largo. ¿Entiendes? Y disponer en un lugar céntrico, un terreno así es costoso. No es fácil. Ese era el terreno. Sí. Tú oyes, ese era el terreno. Lo primero que comenzó Medio Ambiente a decir fue que allá no se podía construir nada porque eso estaba al lado del mar. Oye eso. Porque esto tenía que tener dos pisos porque era muy estrecho para que pudiera tener un grupo de islas de tiro abajo y un grupo de islas de tiro arriba y un área para instrucción de juego corto. Había que hacer dos pisos obligados. No, que ahí no se pueden construir dos pisos. Bueno, pues muy interesante esta conversión que hemos tenido entre amigos del golf. Aquí. ¿Puedo despedirme diciendo cómo nos pueden ver? Claro, adelante. Pero ven acá. No tengo la fuerza de politiqueando, pero como dirán en afro. Como dirán en afro, mi pueblo natal. Ya me repaso. Nuestras redes sociales son arroba fiebre de golf en Instagram, Facebook y X o Twitter. Nuestra página de golf, gracias a Dios, la número uno del país. Dicho por los mismos golfistas y los números los respaldan. Es www.fiebredegolf.com. Mi programa de televisión, que es el programa nacional del gol dominicano, porque así el golfista lo ha querido por casi 20 años. Está en CDN cada domingo a las 8 de la noche. Salimos y se repite 3 veces más. Y si se lo perdió, pues lo puede buscar a través de nuestro canal de YouTube. Cada miércoles editamos nuestra página que se llama Fiebre de Golf por Listín. Y es un contenido editorial interesante que yo trato de que sea educativo para que la gente que lo lee, que no es golfista, también lo entienda. Y bueno, y que tenga ahí un apoyo el golf. Y hay que decirle a la gente, antes de irnos, que en abril el país se aboca a la celebración de la sexta edición del Corales Punta Cana Championship. El único evento del PJ Tour que ha visitado República Dominicana. Un evento majestuoso, impresionante. Usted puede ir, no tiene que costear carro alquilado, ni vuelo, ni hotel. Usted se va en su carro, se queda en un hotel en Punta Cana, que es mucho más barato que lo que va a pagar allá en verde cuando usted va a ver un torneo y ve y respalda ese gran evento que es una iniciativa del Grupo Punta Cana. Yo tengo la gran fortuna de ser el maestro de ceremonia durante todos los años que se ha celebrado aquí de ese evento. Y de verdad que me siento muy orgulloso de lo que ha hecho el grupo porque ese evento pone el país en el mapa del gol mundial durante una semana completa. Cuatro horas. Este país maravilloso viéndose en televisión, ese mar rompiendo en corales y ese verde y ese glamour que se ve ahí que nos muestra de una cara diferente a lo que normalmente ha sido República Dominicana, nosotros no tenemos con qué pagarlo. Y eso hay que respaldarlo, señor. Hay que ir a ser parte de cada evento de eso. ¿Manolo? No, Manolo va. Manolo VIP. Manolo va a ir conmigo. ¿Cómo es? Manolo está de barata. Gracias, mi hermano. Tú también te invito. Gracias. Los invito a los dos. Emma, vamos a hacer un compromiso. De verdad, en serio. Vamos a ir un día. Claro. Yo le consigo la entrada a mi hermano Manuel Sajur y yo sé que con eso no va a haber ningún problema para que ustedes tengan la oportunidad de ver de cerca el evento y ver en qué consiste lo que hace el Grupo Punta Cana. Y de jurado también. No, de jurado tú no hay. Tú ni yo llegamos. No tú, no. Yo tampoco. Fueron cricri grande. Bueno, no, no, no. Tú puedes pirar. Es como un gato que es jurado. Te cuidas con la gente que apira mucho a la BNC de la buca. Gracias, hermano. No, hermano. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros y hablarnos de el fabuloso, excitante y pasional tu mundo. Nuestro mundo. El mundo del golf en Fiebre. Politiqueando. Gracias.